Música Aquí estamos nuevamente con los estudiantes de audiovisual y multimedia, con nuestra universidad, con el arzobispado, tratando de abordar los temas que a usted le interese y estamos hoy día con el profesor Fernando Monsalves y el presidente de la Corte de Apelaciones, Adolfo Asensio, hablando del derecho, de la justicia, de los abogados. Oiga, yo quisiera preguntarle algo más personal. ¿Qué profesores, abogados, se recuerdan a ustedes con cariño, personas carismáticas que los motivaron a ustedes, anécdotas que vivieron en su tiempo universitario? Siempre hay uno o dos profesores que uno los recuerda con especial cariño. Bueno, en el caso mío, don Eleodoro Ortiz, que fue mi profesor de Derecho Procesal, don Eleodoro y don Carlos Pequi, de toda la serie de Derecho Procesal a lo largo de toda la carrera, don René Ramos, mi profesor de Derecho Civil durante toda la serie de la carrera también. Yo tuve la fortuna de tener profesores que me tomaron en el penal o en el civil o en el laboral, uno y me llevaron hasta el final. ¿Hoy día se da eso o no? Hoy día es más salpicado, por así decirlo. Claro, puede darse en ciertos casos, pero no se puede dar. Todavía no está siendo. ¿Y qué admirabas de ello, presidente? A ver, de don Eleodoro Ortiz, su inteligencia innata, su generosidad para entregar los conocimientos, su visión absolutamente global que tenía del Derecho era como si estuviese mirando desde arriba. El mundo. Exacto, exacto. Su rapidez mental era impresionante y quienes lo conocieron estarán absolutamente de acuerdo conmigo. De don René Ramos, su calidad humana y su gran profesionalismo como abogado. O sea, creo que en los 25 años que fue asesor jurídico de la Universidad de Concepción, la Universidad de Concepción no perdió ningún juicio. Y la forma en que él hacía sus clases era realmente muy atractiva, porque entregaba conocimientos teóricos, obligaba a aprenderse de memoria textos, artículos para la famosa geografía de código que decía él, pero a su vez ponía casos prácticos. Ya. Entonces, primero nos daba a conocer cuál era la institución que nos iba a enseñar, su fundamento doctrinal, teórico, enseguida lo aterrizaba con la normativa legal vigente, y de ahí venían los casos prácticos. Entonces, realmente, y a uno se le quedaba mucho a veces por los casos prácticos. Sí, claro, al final eso es. Entonces, de verdad que mi interés por el derecho civil, yo se lo debo a don René Ramos. Y usted, profesor Monsalve. Mire, yo recuerdo con mucho aprecio a don Enrique Tapia Vitti. Y tenía una sapiencia, un detalle, para ver las cosas, que reconozco que me daba una lección de cómo enfocarme en algunas cosas que se me pasaban, por ser un poco apurón la juventud, lo hacía así a uno. Y él me marcó un poco eso, con él en particular, revisando alguna sentencia, seguir enseñándome algunos detalles, todavía lo recuerdo a don Enrique Tapia, y que en paz descansa. Y ello dedicado 100% a la ausencia. Don Enrique era ministro de la Corte. Don Enrique Tapia, que además era un caballero de estos caballeros medievales, don Enrique Tapia, don Eleador Ortiz, era ministro de la Corte. Ah, perfecto. Y don René Ramos, aparte de sus labores docente, que llegó a ser decano de la facultad en la Universidad de Concepción, fue asesor de la universidad, asesor jurídico de la universidad, y abogado integrante de la Corte, yo diría uno de los más, periodos más largos. Perfecto. Porque fue alrededor de 25 años de forma ininterrumpida. O sea, él tenía por vocación la justicia, pero además el ejercicio libre de la profesión. Ahora, de todos los cursos, porque una de las cosas hermosas del derecho es que es tremendamente amplio. Ahora, en mi opinión, creo que la ciencia ha ido a mil por hora, la ética ha ido a cien por hora, y el derecho ha ido mucho más lento. Ha tenido que ir adecuándose a estas nuevas posibilidades tecnológicas, científicas, que han generado nuevos dilemas éticos. De todos los cursos que usted estudió, ¿cuál era el que más le fascinaba, donde usted así tenía su corazón? Porque en una carrera siempre hay cursos que a uno le interesan más o menos. ¿Dónde estaban sus intereses en esa época? Voy a decir, yo primero, a mí siempre me interesó mucho el derecho constitucional, me gustaba el derecho constitucional. Ya estaba, por supuesto, avanzando esto de la constitucionalización del derecho. El derecho constitucional abarcando ya todo, más encierne hoy día, es una cosa muy clara. Ese curso particular a mí me gustaba mucho, porque de alguna forma miraba el mundo, y también derecho internacional privado. Porque de alguna forma, el estudiante de derecho, cuando comienza su formación, es una formación muy circuncrita a los ramos disciplinares más básicos. Claro. ¿Cierto? A conocer el sistema, al ordenamiento jurídico, cómo se ordena el sistema jurídico. Y, en consecuencia, son las, como decía Enrique Silva, eran aspirinas de conocimiento. Uno empieza recién a mirar el derecho, a conocer algo, muy poco. En consecuencia, cuando a veces miraba hacia otros países, y decía, hay algo aún más aún de lo que yo ya vivo en mi país. Era eso lo que me llamaba la atención. ¿Y usted dónde se sentía cómodo estudiando? Bueno, yo hice incluso mi memoria en derecho público también, en la elaboración de la ley. El derecho constitucional era una época en que resultaba especialmente interesante. Estábamos todavía en las portumerías de la dictadura. Y entonces se hablaba de lo que podía ser nuestra futura democracia. Luego, había mucho interés en el alumnado de la época en estudiar el derecho constitucional. Y yo estaba dentro también de ese grupo que me interesaba. Y hasta el día de hoy me interesa mucho el derecho constitucional. Pero también una fascinación especial por el derecho civil. Porque cuando uno comienza sus cursos regulares de derecho civil, se viene a explicar el porqué de derecho romano en primer año. Porque el derecho romano que a uno le hacen es una visión global de todo lo que va a haber después, durante la carrera, en el derecho civil. Y incluso parte del derecho procesal. Así es. Una pregunta a producir todo eso. Yo tengo el recuerdo de un curso que era especialmente fascinante para una persona, que era la filosofía del derecho. Entonces la pregunta que quiero hacerle a usted. ¿Usted piensa que es factible generar un estado de derecho? ¿Es factible generar una democracia sin un sustento filosófico de lo que significa ser hombre, de lo que significa ser mujer, de lo que significa la familia? Porque yo tengo la impresión que hoy día estamos viviendo en un marco de un verdadero mercado de antropología, mercado de éticas, mercados de ideas. ¿Cómo el derecho que pretende hacer justicia, que es dar a cada uno lo suyo, porque esa es la definición más conocida de la justicia, puede hacerse cargo de eso? ¿Han pensado ese tema? ¿Cómo lo ven, digamos? Porque la disparidad hoy día es infinita, digamos. O sea, el emerger de la subjetividad del sujeto ha prevalecido por sobre normas objetivas. ¿Cómo el derecho se hace cargo de eso? Es que es difícil la pregunta. Bueno, estamos dialogando. Claro. No, si este examen no es fácil. Es muy difícil porque efectivamente usted no puede concebir, monseñor, un derecho sin un sustento ético. Y no puede concebir tampoco una sociedad sin un concepto ético. No puede concebir que se organice una sociedad como tal sin ese sustento ético. Cualquiera que sea. Pero tiene que tenerlo. Claro. Es imposible construir el edificio si no tiene los cimientos. Es así de simple. Así es. Y de hecho, la formación de abogado, uno de los temas claves, no solamente en Chile, sino toda Latinoamérica particularmente, porque hoy en día estamos cruzados, atravesados por temas de corrupción tan amplios. En consecuencia, la ética es clave, la formación. Entonces, no se trata solo de formar un profesional con conocimientos del derecho positivo. Además, el profesional tiene que ser formado con habilidades en oratoria, en retórica, expresión oral y escrita, etc. Porque eso es a todo el mundo. España hace muy poco ha hecho modificaciones en sus planes de estudio al respecto. O sea, esta es una cuestión de todo el mundo occidental conocido para nosotros. En consecuencia, ahí hay un aspecto muy importante, porque esto tiene que conjugarse con la ética. Hay personas que dicen, el abogado, no, son peligrosos los abogados, qué sé yo, hay que tener cuidado con ellos. ¿Cómo la broma? Eso dicen, eso dicen. Hay gente. Ya, no lo había escuchado nunca. Pero lo hacen con una broma. Ya, claro. Y uno, por supuesto, no se va a enojar por eso, aunque se enoje realmente. Pero, ¿cuál es el sustento de todo eso? De que, eventualmente, el ejercicio profesional puede ser hecho sin ética, sin un sustrato ético. El sustrato ético tienen que, lo entregará cada institución. Nosotros tenemos nuestra mirada del mundo, pero hay valores que son universales. Y en consecuencia, aquellos valores universales, todos deberíamos tenerlos. Ahora, la cuestión, y ahí hay una cuestión muy clave, un tema muy clave, que es, el abogado tiene no solo competencia para ejercer profesionalmente, porque se han sabido casos, y en países cercanos a nosotros, que no tienen habilidades para ejercer como tales. La Corte Suprema ha visto los temas, y una de las discusiones es, por ejemplo, que se ha sabido que, por ejemplo, en Santiago se ha comentado que hay postulantes de la Corporación de Asistencia Judicial, que señala usted, que en algún momento dicen, ¿sabe qué? Yo no me voy a presentar a una audiencia. O abogados que no se presentan a la audiencia, simplemente porque se presentaron. Entonces, hay una falta de ciertos conceptos éticos. Por tanto, las universidades en general tienen una elevada tarea, porque nosotros estamos en una sociedad donde no necesariamente estamos infundiendo valores éticos. Un tema que a mí me inquieta mucho es cómo compatibilizar el bien personal de quien busca justicia con el bien social o común de quien también busca justicia. Esa es una ecuación muy compleja, y sobre todo en un contexto donde hay derechos que hoy día son nuevos, que hace 20, 40, 50 años en el fondo no existían. ¿Qué diálogos tienen ustedes al respecto? Porque tengo la impresión que los dilemas jurídicos que se están presentando son cada vez mayores, son cada vez más nuevos y cada vez más complejos. ¿Y dónde está al final la resolución del conflicto? Si fuera a contar algún caso, pienso que también sería interesante. Bueno, yo creo que el sistema incluso nuestro, monseñor, está construido pensando en algo como lo que usted plantea, porque el juez en primera instancia está solo resolviendo en la antigua estructura de los tribunales. Hoy día en los tribunales que ejercen en materia penal, el tribunal oral en lo penal, en cambio ya es colegiado. ¿Cuántos son? Tres. Tres. O sea, para decidir sobre su libertad, sobre su vida, la del imputado, ya hay tres jueces que tienen que resolver. Ya el peso nos recae solo sobre los hombros de una persona. Ya. Porque es el diálogo entre nosotros lo que va enriqueciendo esa decisión. Los conocimientos los podremos tener más o menos todos nosotros, que integramos un tribunal colegiado. Pero lo que enriquece la decisión es precisamente el diálogo que se tiene y ahí va toda la carga valórica que uno lleva consigo como su ADN personal, que no solo viene con la enseñanza en las cátedras universitarias, sino que es algo de formación que a uno le entregan desde su infancia en su casa, en su familia. Yo recuerdo el caso, y se lo comentaba antes, de una de las últimas condenas de pena de muerte que se vio en Chile, cuando todavía teníamos pena de muerte. La regulación establecía que para que se mantuviese la aplicación de la pena de muerte en los tribunales colegiados debía existir la unanimidad de los ministros. Si uno solo no estaba de acuerdo, no se aplicaba la pena de muerte. Y cuando llegó este caso a la Corte Suprema, en la sala penal integraba el ministro don Alberto Cheñó. Y don Alberto dejó establecido en el fallo que no obstante que se daban todos los requisitos legales para la aplicación de la pena de muerte, en ese caso en particular, por convicciones personales, morales, él no la podía aplicar. Don Alberto era un católico practicante. Practicante. Y efectivamente en ese caso la pena de muerte no se aplicó, que creo que terminó con el indulto presidencial en cuanto a que le permutó la pena por otra. Pero no se aplicó la pena de muerte. En tribunales, por las convicciones de un ministro que integraba la sala de la Corte Suprema respectiva. Interesante lo que plantea el ministro, sobre todo en un caso donde está en juego la vida de una persona. ¿Usted cómo ve ese conflicto? Claro, lo que sucede es que para llegar a esos niveles, a esos estadios, nuestro quehacer hoy en el tema de la formación de abogados es precisamente cómo lograr que los alumnos, los estudiantes, de esta carrera que ya hemos clarificado y dejado muy claro que la abogacía es relevante en la sociedad, en el tejido social, cómo lo formamos para que tengan esa capacidad de análisis y ese juicio crítico. Porque no se trata que, y justamente aquí hay paradigma en juego, el paradigma del aprender enciclopédico, o sea, saber definiciones, saber de memoria. El ministro, con el ejemplo que dio, dejó claro que no basta el conocimiento enciclopédico. Claro, y ese es el tema. ¿Cómo lograr que los estudiantes logren superar esa barrera y tengan juicio crítico, capacidad de análisis, de raciocinio, y tengan su propia posición a partir de un análisis exegético, etc., de la dogmática, de la jurisprudencia, etc., y sean capaces de hacer esa reflexión? Bueno, hoy en día lo que le llaman la habilidad es blanda, todo esto que dice relación con el trabajo en equipo. O sea, ese abogado que piensa que puede solo trabajar en su oficina o en un escritorio sin nadie más, ya eso no existe, ya eso pasó de moda. Y lo demuestra que hoy día, como dice el ministro, efectivamente, los tribunales colegiados que ya están en lo penal, en algo, es una realidad. Entonces, nosotros, en la formación del profesional, tenemos esa tarea. La tarea de lograr que existan más ministros como el ministro. Don Adolf, los nuevos avances tecnológicos en materia de pruebas, o sea, hoy día, digamos, con los avances tecnológicos que hay, de criminalística, etc., además que estamos en el mes de la PBI, ¿han ayudado a hacer juicios más certeros o no tanto? ¿Sí? Pero sí, claro, por cierto que sí. Usted, antes decía, Monseñor, que el derecho se había quedado un poco atrás en la evolución de esto de la ciencia, de la técnica, de la ética. Hay problemas nuevos. Claro, la verdad es que el derecho no puede ser derecho a ficción, no puede ir antes. Claro, es que una respuesta. Exactamente. Entonces, necesariamente va el adelanto científico, el adelanto tecnológico, y ese genera los problemas que esa nueva realidad trae aparejado. Y ahí entra el derecho a solucionar o a intentar solucionar y regular esa actuación. La manipulación de los genes humanos, por ejemplo, es algo que hasta hace décadas atrás era absolutamente desconocido, era ciencia ficción. Ciencia ficción, tal cual. Y hoy día está. Y entonces el derecho tiene que entrar a regular. Claro. Incluso la ética y la moral se ve compelida a ir avanzando también para la regulación de ese tipo de actividades nuevas. Ahora, el derecho como reacción ha ido generando nuevas formas de servirse de esta nueva tecnología, de estos avances científicos y tecnológicos. Y la prueba es, por ejemplo, se me viene de inmediato a la memoria, el trabajo que realizó años atrás el Instituto Médico Legal con el reconocimiento de las osamentas de detenidos desaparecidos, que no fue de lo más afortunado porque no tenían en ese minuto la tecnología ni los elementos necesarios a su alcance para hacer un reconocimiento que fuera eficaz. Luego, hoy día, está y lo están haciendo. Interesante, ¿eh? Muy interesante. Oiga, lamentablemente el tiempo se nos fue volando y quedaron muchos temas en el tintero. Yo quería preguntarles, pero para otra oportunidad, si es factible un derecho sin filosofía y también preguntarle cómo está el nuevo campo jurídico hubo una reforma procesal muy interesante, si eso ha traído más justicia a las personas. Y la otra pregunta que quería hacerle, Chile, respecto de otros países. Pero bueno, lamentablemente se nos va a caer el tiempo. Tiene un segundo para despedirse, por lo menos usted, su decano y usted, ministro. Bueno, antes que nada, gracias por la invitación a este programa. Y las reflexiones finales, los abogados que se están formando, en particular en nuestra universidad, y sé que en muchas otras, son personas que van a hacer un aporte a la sociedad, finalmente. En la medida en que todas aquellas instituciones educacionales estén trabajando para conciliar lo que es el conocimiento de las disciplinas con una formación ética. ¿Y usted volvería a ser abogado? Volvería a ser. ¿Volvería a ser abogado? Sí, sí, sí. ¿Y usted, su ministro, volvería a ser abogado? Sí, creo que sí. Y si no fuera abogado, sería profesor. Perfecto. Y antes del comentario final que usted hace, yo creo que un derecho sin el sustento filosófico es como intentar poner en pie un cuerpo humano sin esqueleto. Bueno, y lamentablemente las escuelas de filosofía están bien empobrecidas. Creo que ahí tenemos un desafío bien grande como país. Bueno, yo le agradezco, ha sido un programa muy ilustrativo y escríbanos, arroba pediálogo es el camino que tenemos para poder saber qué le pareció el programa y sobre todo cómo seguir adelante. Muy agradecido a todos ustedes y muchas gracias. Presentaron Diálogo Canal 9, Bio Bio Televisión junto a Universidad Católica de la Santísima Concepción y Arzobispado de Concepción Presentan Diálogo Aquí estamos nuevamente en diálogo con los alumnos de audiovisual y multimedia de nuestra universidad, con el Arzobispado y el Canal 9, Bio Bio Televisión para hablar de los temas que a usted le interesa y escríbanos a arroba pediálogo. Hoy día tenemos un programa, yo diría, de lujo porque tenemos a don Adolf Asencio él es presidente de la Corte de Operaciones de Concepción bueno, abogado, está de más decirlo y Fernando Monsalve, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de la Santísima Concepción y la idea es reflexionar en torno a la profesión de abogado a eso queremos dedicarnos hablar, qué significa ser abogado porque además han habido cambios significativos por ejemplo entre el año 2011 eran 20.000 alumnos el 2009 30.000 alumnos y los titulados entre el 70 y el año 2000 12.000 y entre el 2001 y el 2009 15.000 titulados entonces la pregunta es qué pasa con las escuelas de derecho están formando buenos abogados la gente tiene acceso a abogados esas son las preguntas que queremos conversar con dos personas que le han dedicado su vida al derecho normalmente uno dice ley pero los abogados dicen no derecho distinto entonces, por favor soy ministro cuéntanos un poco su experiencia bueno gracias monseñor por la invitación primero que nada y para hablar con un tema que efectivamente es de mucha importancia porque la profesión de abogado no solo significa ejercer una profesión liberal muchas veces sino que además está o va en los hombros del abogado la defensa de derechos muchas veces esenciales de los ciudadanos o sea cuando del ejercicio de la profesión de abogado hablamos sin por cierto hacer ninguna distinción con las otras profesiones pero estamos hablando casi del ejercicio de una profesión que sobre sus hombros tiene el sustento de la mantención de un estado democrático de derecho con todo lo que eso significa luego las personas que se dedican al ejercicio de la abogacía en las áreas que sean deben tener muy claro desde su época de alumno este peso por así decirlo que ellos llevan sobre sus hombros nada menos que como decía y el decano estará de acuerdo conmigo como se decía antiguamente en las manos del abogado está la vida la honra y los bienes de la persona es sumamente importante no solo la formación jurídica de conocimiento sino que además la formación ética de quien está estudiando para ejercer algún día la abogacía ahora usted señor presidente ¿cómo decidió entrar al mundo al mundo de los tribunales? ¿eso lo fue viendo en la escuela o fue posterior en el fondo? ¿cómo surgió eso? la verdad monseñor que yo estudié derecho para ejercer en en tribunales de hecho cuando yo entré a la universidad de Concepción hace algunos años atrás recuerdo que mi profesor de derecho procesal don Eleodoro Ortiz hoy día ya fallecido y gran ministro de corte de apelaciones y de corte suprema preguntó en un grupo de 80 y algo alumnos que éramos quienes entraron a estudiar acá derecho para irse a la judicatura y yo tan emocionado estaba que creía que todos mis compañeros estaban en la misma y levanté la mano y me di cuenta que yo era el único el único y después se fueron uniendo más compañeros pero pero mi objetivo fue siempre ingresar al poder judicial de hecho creo que mientras estuve entre que me titulé e ingresé a la carrera judicial solo un año y en ese año iba a interna de manera que era el año que estaba esperando para ingresar estaba postulando es una vocación bien marcada digamos dedicarse a administrar justicia digo una cosa decano lo sé qué impacto ha tenido esta explosión de escuelas de derecho estos últimos años porque en los años 80 antes de la reforma eran 6 o 7 escuelas ¿no? 6, 7 5 eran 5 antes de los 80 medicina eran 6 o 7 bueno ahora ¿y cuántas? 60 podrán haber o no? en derecho hay 66 escuelas de derecho 66 o sea en 30 años se han aumentado en un 1000% ¿y qué ha pasado ahí? claro lo que sucede es que después del año 80 al abrirse el sistema universitario impacta precisamente en muchas carreras una de ellas derecho por la por lo fácil que es dictarla es una carrera de pizarrón podríamos decirla sin necesidad laboratorio etc y que cuando alguna institución no entrega suficiente infraestructura bibliotecas materiales le resulta muy rentable a la institución por tanto es una explosión un poco natural luego desde ahí se colige un tema que es la calidad de los que se están formando cuando esto se convierte en algo más masivo y ahí está un tema es decir la hipótesis podría ser que el número de una mayor cantidad de abogados fruto también de esta masividad de las facultades o carreras de derecho implica una baja calidad en la formación y baja calidad ética esa sería una hipótesis que uno la lee por ahí en algún diario revista etc pero eso no es una hipótesis probada o sea no está aprobado que la mayor cantidad de abogados que si existen bien lo ha dicho usted el año pasado ministro si mal no recuerdo son como 500 1500 titulados en un año en el año este año llevamos creo que 960 o 70 me perdieron el número en algún punto pero por ahí vamos hasta ahora es decir es muy alto el número por ejemplo yo recuerdo en la época mía 90 eran como 350 o 360 en el año titulado si hemos pasado desde el año aproximadamente el 90 o por ahí se elevó la curva muy fuertemente y pasamos de los 1000 cada año y hoy digamos los 3500 ahora los jóvenes que entran a derecho bueno usted ya contaba que el único que estaba interesado en participar en la en la judicatura en su época en qué soñaban los estudiantes de derecho dónde se veían en qué área porque yo tengo entendido que es histórico que los que se dedican a penal son pocos son menos y me gustaría que usted nos contara en qué están ahora los jóvenes cuáles son sus sueños como abogados porque la verdad que es una carrera muy amplia en la época la mayoría de mis compañeros universitarios pensaban en el ejercicio libre de la profesión en derecho civil también en derecho penal derecho laboral económico pocos se interesaban por lo que hoy día se conoce como derecho de familia que en aquella época existían los tribunales de menores así es pero fundamentalmente por derecho civil tampoco era una una pretensión de un gran número dedicarse al derecho constitucional que hoy día sí es una opción se han ido abriendo además nuevos espacios del derecho para los abogados en donde pueden ejercer y desarrollar sus habilidades en distintas áreas pero básicamente sigue concentrado la idea de trabajar en bufetes digamos en el ejercicio liberal de la profesión esa es un poco la la rutina y en el caso de los alumnos de hoy día en qué están ha habido un cambio en cuanto al ejercicio liberal antes el abogado pensaba en abrir su oficina porque el número de abogados no era muy alto hoy día habrá en Concepción 2.000 abogados que no deja de ser en Chile deberá haber como unos 40.000 o 45.000 abogados por lo tanto el número ha crecido y el abrir una oficina ya no es tan fácil y que lleguen los clientes en consecuencia también los jóvenes hoy día están muy dados a buscar un trabajo estable es decir postular a instituciones porque bien lo dijo el ministro don Adolfo en relación que es muy relevante la carrera de derecho o la abogacía o el ejercicio de la profesión jurídica cuando se trata de consolidar y desarrollar un estado de derecho el abogado es relevantísimo por eso no es cualquier trabajador en Chile sino que es uno particularmente tanto es así que la ley establece el código orgánico tribunales que es la corte suprema la que entrega el título por tanto a ninguna otra profesión se lo entrega un ente de ese nivel porque hay una importancia muy elevada en consecuencia hoy en día los jóvenes aspiran mucho a la judicatura y hay una postulación y hoy día necesariamente quedan los mejores porque hay un sistema bastante afinado de selección ¿a quién no se le puede dar el título de abogado? ¿hay algunas restricciones? efectivamente si tiene ha sido condenado por delitos que tengan pena fictiva incluso hay una norma ahí que si no tiene buena conducta dice y la corte suprema exige certificado de antecedentes y no sé si todavía pero hasta hace un tiempo atrás incluso exigía testigos de buena conducta de hecho cuando yo me titulé era necesario llevar dos testigos que declarasen que efectivamente conocían a la persona y que tenía buena conducta bueno y desde luego sus antecedentes académicos la corte suprema ha sido muy rigurosa en el último tiempo en la validación de antecedentes académicos y cuestión que ha generado no poca polémica a nivel de facultades de derecho porque ha exigido ciertos requisitos mínimos en cuanto al tiempo de egreso y al tiempo en que da en el examen de grado por ejemplo y si no ha requerido la revalidación de los estudios y lo mismo con la revalidación de títulos obtenidos en el extranjero con países con los cuales tenemos convenios ha sido muy riguroso es interesante que para obtener el título de abogado bueno que lo haga la corte suprema hay que hacer una memoria la licenciatura que siempre suscita mucho temor algunos la repiten varias veces y la práctica es la corporación mire yo tengo la impresión puedo estar equivocado pienso que no estoy equivocado que a pesar de la cantidad de abogados que hay a la gente pobre a la gente así sencilla les cuesta encontrar un abogado que los represente y cuando uno ve estos grandes casos digamos paradigmáticos digamos con mucha prensa uno se da cuenta que son siempre un poco los mismos abogados que están en los bufetes más famosos donde tienen rentas inmensas es lo que sale en la prensa bueno ¿qué pasa ahí? ¿dónde está el tema? y la pregunta si la corporación judicial logra llegar efectivamente hacerse cargo digamos de la gente más sencilla ¿ustedes ven ahí un tema? usted tiene razón don señor porque la verdad es que llegar el Estado de Chile a garantizarle a todo su ciudadano acceso igualitario a la justicia significaría que el Estado de Chile a todo aquel que no tiene para costearse un abogado le tendría que poner a su disposición un abogado que defendiese sus intereses en términos similares a como ocurre en el sistema procesal penal en que hay una defensoría penal para los imputados que no tienen defensor particular y tengo entendido que es muy buena es muy buena y lo mismo con la defensoría laboral que en particular en esta región son extraordinariamente buenos luego si nosotros quisiéramos poner como como piso mínimo de garantía constitucional de acceso igualitario a la justicia para toda la población tendría que ser ese tendría que ser ese la corporación de asistencia judicial la verdad que necesariamente para referirse a ella hay que hacer un poco de historia la corporación de asistencia judicial es heredera del servicio que brindaba antiguamente el colegio de abogados que le daba atención gratuita a los pobres así decía en realidad era todo aquel que no tenía para costearse un abogado y cuando el colegio de abogados deja de ser institución de derecho público con personalidad de derecho público entonces pasó a ser simplemente una asociación gremial y se crea la corporación de asistencia judicial porque entiende el estado de chile en ese momento que no no es posible dejar a toda una gran cantidad de gente sin defensa jurídica la corporación de asistencia judicial pasa entonces a ser la heredera del colegio de abogados en eso y luego viene a a modificar por así decirlo un poco sus planteamientos las corporaciones de asistencia judicial porque originalmente solo atendía a gente de escasos recursos y hoy día puede atender a gente que no necesariamente careza de recursos para contratar un abogado pero muchas veces resulta incompatible la defensa con quien tiene al frente entonces es necesario que la corporación asuma su defensa profesor Monsalve en la universidad hay una cierta conciencia social que la distingue de otras universidades en el sentido de que sobre el conocimiento graba una hipoteca social la doctrina social de la iglesia plantea que sobre la propiedad graba una hipoteca social pero hoy día la gran propiedad es el conocimiento eso lo veo más claro que nunca ¿está internalizado eso cuando un joven entra a la universidad católica lo hace pensando que hay valores superiores justamente en virtud de la antropología que sustenta solo un comentario porque lo que dice perdón lo que dice el presidente da para pensar seriamente digamos en el sentido de que no todos tienen acceso a un buen abogado que los defienda en sus intereses claro un comentario previo complementando al ministro dice relación con que si bien ha existido en los últimos años en las últimas décadas un fuerte incremento de los abogados y hay más abogados hoy que antes una de las ventajas aparte de la que señaló el ministro de la cual yo concordé plenamente sobre el ser un apoyo y fortalecimiento al estado de derecho también significa que hay más personas profesionalmente capacitadas para asesorar jurídicamente es decir hay más abogados disponibles hoy y en consecuencia se puede dar la situación un poco más ventajosa que años antes donde los abogados eran más escasos y por tanto eran más caros pensemos nosotros que en Chile por cada 100.000 habitantes deben el número preciso deben ser no lo tengo pero deben ser como unos 260 abogados por 100.000 habitantes un poco más o menos y la media internacional la conoce pensemos nosotros es que es dispar pero por ejemplo en España hay 290 por tanto y además este es un tema a nivel mundial es decir incluso los países de la órbita socialista está escrito sobre el tema han aumentado la cantidad de abogados incluso pasa lo mismo con Francia como le dije con España con Alemania han aumentado la cantidad de abogados incluso en Estados Unidos bueno Estados Unidos tiene una situación particular que se ha comentado mucho porque incluso los norteamericanos como son muy dados para los números han señalado que hay un impacto negativo la gran cantidad de abogados que hay porque genera muchas demandas y todo se judicializa además porque yo creo que hoy día uno de los temas que podríamos analizar es que hay una jubilización de situaciones que se resolvían normalmente con buen oficio por ejemplo en el mundo de la medicina el mundo de la medicina bueno tanto otro que podríamos comentar eso claro entonces desde ahí yo encarzo la idea que le quería comentar efectivamente los alumnos los jóvenes en general hoy día de cualquier carrera están no todos por supuesto pero hay un sentido de exitismo de que el dinero le va a generar el éxito entonces el derecho en particular nosotros las carreras de derechos en general el derecho es una herramienta para lograr la justicia es eso en consecuencia la pregunta es ¿cuántos quieren lograr la justicia? ¿cuántos quieren luchar por la justicia? ¿cierto? lucha por la justicia eso ya es un tema de muy antiguo y es una virtud el caso es que es difícil saberlo pero mi sentimiento es de la gente que conozco en derechos de la región en general de las universidades particularmente la mía por supuesto es que hay muchos chiquillos y chiquillas vocacionados por la justicia con un sentido de servir de servicio porque finalmente el profesional que toma la profesión jurídica como servicio va a tener indefectiblemente éxitos éxitos personales bueno cada universidad intenta y en eso también el ministro lo señaló al inicio un tema ético un tema ético muy fuerte aquí en la formación del abogado cada universidad busca potenciarlo desarrollarlo nosotros por supuesto también lo hacemos particularmente con la antropología cristiana como centro de aquello pero finalmente desemboca y tributa en valores que son universales en consecuencia yo lo que veo es que hay muchos jóvenes no solo en mi universidad sino en las otras también bien motivados motivados por la justicia muy bien bueno entre paréntesis ustedes tienen bueno la universidad concepción seguramente también estas clínicas jurídicas que hacen profesores con alumnos de hecho van a varios lugares y han prestado un servicio interesante bueno ya se nos acabó el primer módulo lamentablemente escríbanos a arroba pediálogo porque todos estos temas que estamos hablando surgen de lo que ustedes nos comentan y seguimos después con el presidente de la corte de apelaciones de concepción y el decano de la facultad de derecho de la universidad católica de la santísima concepción de la misma la заo